Muy buenas tardes animalitos del bosque, el día de hoy seguimos aquí en mulaca y y bueno vamos a seguir en donde nos quedamos, no nos habíamos quedado aquí pero estábamos del otro lado a punto de ver qué es lo que estaba del otro lado de esa puerta, ok no era mi intención activar la puerta, pero bueno se activó porque yo quería destruir primero todas las cositas estas, bueno pues ya se abrió, vamos a meternos paso, vamos a continuar con esta aventura para saber qué demonios les pasó a las pobres almas que se estaban yendo al interior de esta montaña, que si no lo recuerdan en el capítulo anterior estábamos pues afuera de la cueva, de una cueva, de una montaña, ok y esto que es, estábamos afuera de una montaña donde precisamente se estaban yendo las almas hacia algún lugar desconocido, se les estaba robando a alguien, entonces nuestra labor como, ah, como buenos, que somos, pues protectores de, de armas aquí, pues íbamos a rescatarlos, eh, eh, ven, 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 antes de que te vayas, sí, 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 bueno, ah, nunca nadie ha podido llegar a esta zona, hasta la zona más profunda y oscura de la cueva, dice la leyenda que hay una conexión entre nuestro mundo y el de los de arriba, en ese lugar, protegida por los espíritus, has demostrado ser diferente a los demás, te ayudaré a llegar hasta el final, pero una vez ahí, no habrá vuelta atrás, ok, bueno, al parecer vamos a llegar a un lugar muy oscuro, protegido por espíritus, ay, ah, ok, 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 ya, eh, no, no estaba preparado, ah, ahí está, ok, tenemos que llegar, poco a poco llegaremos, ya es un momento, pero, llegaremos, uy, y bueno, eso, en el capítulo anterior estuvimos desbloqueando esta puerta que acabamos de abrir, ah, ah, bueno, estábamos desbloqueando la puerta y consiguiendo los tres pilares, ah, ahí está, ahora, ahora sí, agarro magia, agarro magia, y avanzamos, perfecto, ya llegamos a este lugar misterioso, que quién sabe que puede haber aquí, lleguemos poco a poco, la verdad, me gusta mucho el diseño que tiene todo esto, explorar todas estas cuevas y los colores tan bonitos, tienen todo ese toque mágico, pero bonito, ¿y esto qué es? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Arribita dice, war, 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 russi, wally, parece ser que este va a ser como el jefe o algo así, bueno, antes de atacarlo voy a agarrar un poco de vida, bueno, parece ser que ya tengo el inventario más que lleno de pociones de salud, ahora sí, ya no me van a poder vencer y, ataquemos ahora sí a esta bestia, ah, ahora sí empieza la intensa, ok, para eso es, para eso está tan alto y tan profundo este lugar, wow, wow, tiene un chorro de bocas, enemigo nuevo, hmm, veamos qué hace, ok, según lo que acabo de leer, su, ah, oh, su punto débil es la piedra, que es lo que lo mantiene dentro de este mundo terrenal o algo así, ah, no, y hay que tener cuidado porque precisamente roba, pues, armas, entonces, para poder llegar a él tenemos que, pues, como desinflarlo o algo así y poder llegar hacia donde está esta piedra, oh, no, ah, me roba todo el alma de jalón, ah, a ver, a recuperar un poco de vida, tal vez podemos atacarlo, ay, de lejos, ah, como, uy, mucho, mucho más tarde, ok, quiero saber qué es lo que tengo que hacer, creo que no me ha servido de nada el tutorial que hice al inicio, con esto puedo subir y llegar más alto, oh, animalitos, wow, que gran descubrimiento, ok, entonces, supongo que ya si llegamos hasta mero arriba, no sé, podemos, ah, poncharlo más rápido o algo, no sé, ah, ok, tengo que quitarle las bocas, o algo así, ok, llevamos tres y ahora cómo llego al otro lado, ok, una más, una más, listo, ok, ahora sí, ahora sí, tenemos que atacarla, ¿cómo atacaba hacia abajo? Ah, me voy a tirar, está acá antes de que vuelva, ándale, 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 ¡ay! ¡Oh, no! Ok, se acaba de liberar, ¡ay! Y por lo que parece, por lo visto, pues volvió con más fuerza, ¿no? Ok, esta mecánica está muy interesante, sube, me gusta que, ah, que te obliga a tener que utilizar la, la nueva mecánica aprendida, ¡ay! ¡ay! Me vienen siguiendo estas dos cositas, ¿no? ¡Oh, no! Cada vez hay más monstruos aquí, ¡ay! Ok. Ok, ahora hay más bocas, y hay bocas por todos lados, ¡oh, no! Sí, definitivamente hay más bocas, ándale. Es difícil encontrarlas. Ándale. 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 Ok, me quedan del otro lado, pero de todas formas todavía me quedan más, así que... Uy, fallé. Si no me equivoco, eso es lo que... Eso, lo único que hace es provocar que haya más monstruitos atacándome, o algo así. ¡Uy! Ándale. Y ahora, ¿cómo llega al otro lado? Pues así, jeje. ¡Wow! ¡Oh! Bueno, fuera de aquí. ¡No! Puedes caer rotundamente. Tengo que volar a subir. ¡No! ¡Gracias! ¡Oh, no, 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 no! Ok, creo que esta es la última poca Por un demonio Ahí está Creí que tenía que golpearlo más Pero genial Estuvo más interesante Por un momento, bueno, por el color de los enemigos Un poco naranja, transparentoso Me recordó un poco a Luigi's Mansion Sí, sí, sí Qué buen juegas Ok, y aquí viene un poco más de historia Una vez que ya derrotamos a este gran enemigo Que robaba almas Y que su parte espiritual se veía, pues, envuelta dentro de... Bueno, dentro del mundo del terreno físico Eran las piedras lo que utilizaba Y bueno, aquí vamos con esta historia Yo soy Tata Bueno, eres un oso Ha pasado mucho tiempo desde que alguien como tú se presentó ante mí Corazón puro, sin manchas ¡Oh! Muy bien Puedo sentir a mis hermanos en ti Trabajando unidos como no lo hacían desde hace años Estoy impresionado, Sukuru-ame Está, está impresionado por nosotros ¡Qué orgullo! Pero si vas a enfrentar a Tereguari Teregu... 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 Necesitarás toda la ayuda que puedas Te prestaré mi fuerza Genial A ver Pero no será suficientemente Vea la mítica selva Donde los árboles son verdes Y busca a mi hermano Rahuiga El felino foraz Fogaz Uy Y pues lo que siga A ver si durante el video Pues logran leer un poco más de lo que yo alcancé Tratando de hacer mi Mi imitación de esa letra De... De ese... De esa persona Y bueno, acabamos de desbloquear Arareco Vamos a darle un vistazo Y bueno, así es como luce Arareco Si no me equivoco En la vida real O sea, se supone que este juego está basado en la vida real En este lugar hay un lago Lago de Arareco Ah, de hecho ahí está ¡Eh! No estoy tan mal No estoy tan mal en geografía Y pues eso... Se ve que es un lugar muy bonito ¡Ey! Disculpe maestro Sukuru-ame ¡Ay, perdón! Ah, un poco más rico ¿Podría robarle un momento? Siendo honesto La verdad no sentimos al gusto Pero quizá me recuerde de la entrada de Rezo Recubi Un Rusu... Rus... Rusigual y robó una de mis almas A mi edad Eso podría ser pues... Fatal Fui informado por el buen hombre que cuidó de nosotros Que usted se ofreció a ayudar Y... Como puede observar claramente Así fue Realmente se lo agradezco ¡Ay, de nada! Y bueno... ¿A qué le debemos el honor de su visita? ¡Gaspa! ¡Oh! En su camino a la selva... ¡Ay! Bueno, el camino más rápido es a través de esa puerta de ahí Pero tendrá que encontrar la forma de abrirla Estoy seguro de que no será reto alguno para usted Dicho eso Si encuentra el tiempo Nos honraría De sobremanera Si pudiera pasar por nuestro pequeño asentamiento Creo que el verlo podría animarlos a todos Genial Pues llegamos a Arareco Y al parecer este sujeto es el que rescatamos Bueno Al que le salvamos la vida por rescatarle su alma o algo así No estoy muy seguro Y pues llegamos desde... A algún lado de ahí arriba ¿No puedo subir o algo? A ver, ¿qué hay aquí? Y pues sí Llegamos a este lugar A Arareco Y vamos a tener que dejarlo hasta aquí animalitos Espero que lo estén disfrutando esta hermosa serie de Mulaca Y estén aprendiendo junto conmigo Sobre todas estas maravillas que se encuentran en el estado de Chihuahua Y sobre toda nuestra cultura La cultura tarahumana Así que vamos a dejarlo hasta aquí animalitos Espero que les esté gustando Nos vemos en otro video Y no olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho Nos vemos en otro video Y hasta luego Chao 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 Baby Gracias por ver el video.